Para el siguiente video tutorial estaremos enseñándoles cómo hacer una nómina. Primero vamos a empezar a escribir el código de... Primero vamos a empezar. Y sueldo bruto diario. Vamos a seleccionar las columnas y las vamos a poner en una alineación de ángulo ascendente. Vamos a poner... Aquí vamos a escribir el código del empleado. Digo uno... Pedro... John... Y... M... Vamos a poner el código... Ok... Largo... Tres... Ente... ¿Tres... Dres... Tres... y aquí vamos a poner horas extras o no, faltó una horas trabajadas y aquí vamos a poner ok ok en horas trabajadas vamos a poner que trabajo este 8 horas este 7 y este 5 en horas extras este trabajo 6 horas este 4 y este 3 y en horas extraordinarias este trabajo 6 este trabajo 7 y este trabajo 9 vamos a empezar a jugar con las fórmulas ahora vamos a tener el signo de igual decimos pagos por hora por horas trabajadas vamos a copiar la misma fórmula para todas lo hacemos aquí cuando se ponga el mouse cuando se ponga el mouse de esta forma hacemos esto entonces ahora pasamos a escribir aquí arriba pagos por horas extras y aquí y aquí vamos por horas extras ya ustedes saben lo que es porque se me había un poquito más claro entonces el pago por hora sería le damos a igual el pago por horas extras lo valorizamos en un 35% cierto vamos a dar igual a pagos por hora pagos por horas vamos a poner primero el paréntesis cierto igual paréntesis pagos por hora por no dividido dentro de 100 cerramos el paréntesis multiplicamos por 35 esa sería nuestro pago copiamos la fórmula y ese es lo que nos da ahora el pago esto aquí pago por horas extras ordinarias verdad serie este se multiplica al valor mismo verdad del pago por hora vamos a decir igual verdad apago por hora multiplicado por 2 eso vemos la fórmula y ahí lo tenemos ahora vamos a escribir aquí pago por mes bruto cierto entonces aquí hacemos lo siguiente vamos a hacer igual vamos a abrir un paréntesis aquí vamos a multiplicar el sueldo bruto verdad por 23 coma 83 3 3 3 cerramos el paréntesis y decimos más las horas extras abrimos un paréntesis horas extras horas extras por pago por horas extras cerramos el paréntesis cerramos el paréntesis cerramos el paréntesis y decimos más más abrimos un paréntesis sí horas extraordinarias por pago por horas extraordinarias cerramos el paréntesis sí a ver que está mal en nuestra fórmula abrimos un paréntesis ok, vamos a hacerlo otra vez decimos igual abrimos el paréntesis sueldo bruto diario por 23.83 cerramos el paréntesis decimos más abrimos un paréntesis abrimos un paréntesis las horas extras por pago por horas extras cerramos el paréntesis y decimos más abrimos el paréntesis abrimos el paréntesis decimos pagos por horas las horas extraordinarias perdón por pagos por horas extraordinarias cerramos el paréntesis y ahí está nuestra ahora sí copiamos la fórmula y ahí está ahora bien pasamos a lo que son abrimos el paréntesis de la el seguro social todo eso pasemos a escribirlo ahora vamos a centralizar eso dentro de un momento ok vamos a poner aquí evolución evolución años de servicio cierto preparación total de unificación total de unificación total de unificación Total de bonificación, préstamos, fondo de pensión y total de descuento. Cuento y sueldo neito, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos. Vamos a seleccionar las... Aquí, miren, vamos a seleccionar... Gracias. 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 Vamos a darle un poco de formato. Vamos a seleccionar esto así y le vamos a poner un color de relleno más o menos para que se vea bien. Un color de relleno más o menos para que se vea bien. Y el color de relleno más o menos para que se vea bien. Un color de relleno más o menos para que se vea bien. Y el color de relleno más o menos para que se vea bien. Y el color de relleno más o menos para que se vea bien. Y el color de relleno más o menos para que se vea bien. Y el total de la bonificación, vamos a seleccionar estas tres celdas y vamos aquí donde dice modificar Y dice suma, es una automáticamente, tú le das un clic y se suma Ahora vamos a seleccionar esto, vamos a copiar la fórmula hacia abajo Ponemos un chismas grande para que se den los números, ok, ahí El préstamo Le descontaron, eso sí Cierto Eso fue lo que le descontaron Y esto fue lo que le descontaron Esto fue lo que le descontaron o me estoy equivocando creo que sí un momentito me quedé aquí seguro de familia vamos a suponer que que sea un porciento el pago por mes vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer igual aquí vamos a echarlo por acá pago por mes bruto pero tenemos que ponerle el paréntesis vamos a agregárselo aquí en la barra de fórmula paréntesis dividido dentro de cien cerramos el paréntesis por un dos porciento vamos a ver si es vamos a ver si es ok se nos fue ok aquí 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 copiamos fórmula así en el préstamo bueno eso es lo que nos van a quitar el seguro de familia en el préstamo es un sueldo fijo nos van a quitar por ejemplo dos mil dos mil millones eso mismo cien mil ocho mil en el fondo de pensión pongamos que es eso es lo que eso es sumar eso es sumando todos los descuentos que nos van a descontar del sueldo vamos a decir que es igual al pago por mes ok vamos a poner pago por mes dividido dentro de cien dentro de cien cerramos el paréntesis por tres ok ahí está así y el total de descuento es sumar estos tres así dándole como el dimensurita aquí a la fórmula que es el autosu y ahí lo tenemos eso es lo que nos van a descontar de nuestro sueldo ponemos ahí ok y el sueldo netos va a salir de igual pago por mes bruto más el total de bonificaciones el total de descuento y así concluimos esto ahora vamos a dar un poco de formato aquí ponemos un poco de color a este total de descuento vamos a color y el sueldo neto aquí gracias gracias Gracias.